DJ Jaila Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Dentro de mi alma, nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre niñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad Todos celebrando el nacimiento de Cristo Insisto, sigo triste porque no te he visto Todos mis espantes, regalos y tamales El no tenerte, el peor de tus animales Sabes, necesito escucharte Eres el regalo que no trajo tanta luz Quisiera abrazarte al llegar las doce Es que me haces tanta falta y mi alma lo reconoce Te extraño, cuéntame y no te engaño Me duele más tu ausencia en esta época del año Entre todos comparten su felicidad Yo vivo triste y triste Navidad Las lucesitas de mi árbol, parecen que hablan de ti Y entre viñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Y por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad Ya llegó la Navidad Una época de paz y tranquilidad Los niños corretean por tu piel La gente ríe y tú no estás Un día me dijiste amor, me voy A pesar de lo feliz que éramos los dos No pude retenerte y simplemente te dije adiós Tu ausencia me dejó, un río de amargura y de dolor Anhelo tu alegría y tu calor Sufriendo ahora estoy muriendo vos Cuando le pido adiós, regreses a mi lado otra vez La vida no es posible para mí sin ti Mi Navidad es triste si no estás aquí Y donde quiera que te encuentres Solo quiero desearte ¡Feliz Navidad! ¡Por favor! Un día me dijiste amor, me voy A pesar de lo feliz que éramos los dos No pude retenerte y simplemente te dije adiós Tu ausencia me dejó, un río de amargura y de dolor Anhelo tu alegría y tu calor Sufriendo ahora estoy muriendo vos Cuando le pido adiós, regreses a mi lado otra vez La vida no es posible para mí sin ti Mi Navidad es triste si no estás aquí Con campanitas navideñas y con puro sabor a cumbia Gocemos estas navidades Gocemos todas estas navidades Que el niño a Dios nos trae felicidades Qué lindos que se ven los arbolitos Adornados con luces de colores Qué lindas son las fiestas navideñas Son las fiestas más alegres del año Qué lindas se ve toda la familia Que se reúne siempre en fin de año Las navidades, las navidades Crecemos todas estas navidades Las navidades, las navidades Bailemos juntos y felicidades Las navidades, las navidades Te le convienen en las navidades Las navidades, las navidades Que a Dios nos dé muchas felicidades ¡Este roisiец! ¡Este roisi! ¡Este roisi! ¡Este roisi! Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, rostero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, rostero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, rostero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, rostero año y felicidad Tambo, 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 tambo Feliz Navidad, rostero año y felicidad Noche buena con la familia, todos vamos a celebrar Ya se acerca el 24 de diciembre la Navidad Noche buena con la familia, todos vamos a celebrar Y ya menos se acaba el año y otro nuevo pronto vendrá Y reunidos todos deseamos que haya dicha y prosperidad Navidad, Navidad, ya viene la Navidad Navidad, Navidad, trayendo felicidad Navidad, Navidad, Navidad A todos yo les deseo Navidad, Navidad Y un prospero año nuevo Navidad, Navidad, Navidad Y ya menos se acaba el año y otro nuevo pronto vendrá Y reunidos todos deseamos que haya dicha y prosperidad Navidad, Navidad Celebrando el nacimiento Navidad, Navidad De un niño allá en Tele Navidad, Navidad Una estrella anunciando Navidad, Navidad Que ha nacido el niño Dios Saquen los muy buenos, llevan los tambales Que se sirva el noche para celebrar Un rico banquete y tomando cheve Y ya todos muy contentos Vamos a gozar Deseo que en esta Navidad Reine en sus hogares La paz y la armonía Que son chavos de corriente Y la del focuente Baila mi cumbia Hey, hey, hey Cuba Vaya que sabor Vaya que sabor La cumbia La cumbia se fue sana La que baila con ganas La cumbia se fue sana La que baila con ganas Damos, 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 damos Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera Que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia cienaguera Que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Bajo los bailan en toda la cumbia Baila mi cumbia Uy, uy, uy ¡Gózalo, morenita! ¡Oye! Música Música ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces? Que me lo prestes una noche y que me lleves a pasear en tu coche que vayamos un rato al cine o al teatro dime qué haces si solo como amigos si solo como amigos andamos en el brazo ¿Qué haces? Que me compre un vestido y que cae toda la noche conmigo que quieras abrazarte y el pelo acariciarte dime qué haces si él estuvo el marido y yo tu amiga confiable yo no soy un alubano yo no voy a comérmelo yo no voy a destilar sus carines y a mandarte los huesos yo no soy un alubano yo no soy un alubano yo no voy a robartelo mira yo no voy a devorarle no debes preocuparte y yo no soy un alubano y yo no soy un alubano nada más préstame en un ratito ay que rico ay que rico Canta como yo Canta como yo Baila como yo Quiero que tu cantes contigo y bailes como yo Canta como yo Baila como yo Quiero que tu cantes contigo y bailes como yo Quisiera que me acompañe En este día especial En este día especial Quisiera que me acompañe En este día especial No quiero que todos canten y no dejen de gozar Que vivan con alegría Con dicha y felicidad Hay que disfrutar la vida Vamos todos a bailar Y dice Canta como yo Baila como yo Quiero que tu cantes contigo y bailes como yo Canta como yo Baila como yo Quiero que tu cantes contigo y bailes como yo Canta como yo Canta como yo Baila como yo Quiero que tu cantes contigo y bailes como yo Canta 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 como yo No dejes que las heridas Te vengan a molestar No dejes que las heridas Te vengan a molestar Acuérdate que la vida Nunca tiene marcha Nunca tiene marcha más Acérquense ahora todos Y vamos a celebrar Hagamos un lindo coro Y empecemos a cantar Canta como yo Canta como yo Bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor, dicen te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirasas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirasas Engañas a los hombres Dices te amo con la pasión Pero no me dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes curación